Hace siglos ya, y en un lugar muy lejano, existía un tiempo en que la gente dejaba sus pueblos para vivir en los enormes castillos de sus señores, los caballeros. Tal era el caso de Navarro, un faje que aspiraba a también ser un día caballero y seguir los pasos de su señor y tutor, Ramberto de Aragón. El caballero Ramberto contaba con otro asistente, a quien le confiaba preparar sus armas para las travesías y combates, Eustaquio, el escudero, quien era muy amigo de Navarro. En las épocas en que Ramberto y Eustaquio partían lejos, Navarro cuidaba del castillo, de los caballos y de la señora Vininca, la dama de Ramberto. Así, una fuerte y bella amistad creció poco a poco entre ellos dos, y siempre buscaban algún momento para encontrarse y compartirlo juntos. Farva, la dama de compañía de Vininca, era la única que sabía a lo que había llegado la relación entre su señora y el paje. Vininca y Navarro se amaban con todo el corazón, pero no podían más que expresar sus sentimientos a escondidas. Y solo a escondidas podían compartir momentos con el fruto de su amor, un pequeño bebé. ¡Pásenle de este lado, vato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me lleva la que me trajo ¡Néstor! ¡Caray! Tienes un hijo gabacho Mucho gusto Ezequiel Cardoso Gerente de este local Buenas noches Hola, buenas noches, siéntate Gracias ¡Ah, qué Néstor! Te busqué por todos lados durante varios años Pero, pues, ni el móndrigo rastro dejaste ¿Qué te traes, Honzú? Señor, necesitamos que nos ayude a comprar unos boletos para Guadalajara Mejor vámonos para arriba Mañana yo mismo los llevo a la terminal ¡Pásenle, hombre! Mientras descansen, sí, un ratillo Ahí luego vemos cómo le hacemos, ¿orrey? ¡Ándale, pues! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Mitron! ¡Para que no sabe quién está en el local! Ezequiel, I told you not to call here Si tienes problemas con la policía No te preocupes, mañana mismo te mando a mi abogado Para que lo arregle todo, ¿you got it? ¡No, no es eso! ¡Dónde, Ricardo! ¡Néstor está aquí! Patrón ¿Sigue ahí? Néstor ¿Are you sure? Sí, anda huyendo de la tira para no variar Lo subí a uno de los cuartos de acá arriba Pero, pues... Me da no sé qué Que se nos vaya a pelar, hombre No, no, yo voy para allá Tú verás lo que haces, pero me lo tienes ahí hasta que yo llegue ¿Entendido? Claro, patrón ¿Qué le gustaría hacer un potrito de esta banquerita? Mira nada más ¡Vámonos! La señorita ya terminó su copa, amigo Tiene que atenderme a otros clientes Muchachos Aquí les presento a Celeste Hola Hola Este, pues bueno, pues yo tengo muchas cosas que hacer Ahí me los atiendes bien, mi alma ¿Y tú cómo te llamas, pequeño? Nicolás Bueno, Nicolás ¿Y tú? Néstor, es mi papá Ah, qué bien Mira, papi El servicio solo te lo voy a hacer a ti No quiero que el pequeño vea Parece que todavía tiene respeto por las mujeres Y no quiero que lo pierda esta noche Y de una vez te digo que sin gorrito no hay nada No muerdo Te voy a tratar bien Ponte cómodo, por favor ¿Por qué no vas al baño y te lavas por ahí? Ya sabes Mientras yo veo cómo le hacemos ¡Ándale! Y dime ¿Tú por qué no estás con tu mamá? Mi mamá se murió hace muchos años Ay, perdóname De veras lo siento Oye, ¿y tu papá no tiene otra mujer? Ahorita ya no Pero hasta hace poco vivíamos... Ya no me digas No sé qué anda haciendo de metiche ¿Qué no estás muy grandecito como para leer esos libros? Es que este lo hizo mi papá ¿De veras? Sí Qué curioso ¿Sabes? Yo también escribo ¿En serio? Oye ¿Crees que si te leo el libro de tu papá Te quedarás dormidito? El paje Hace siglos ya Y en un lugar muy lejano Existía un tiempo en que la gente dejaba sus pueblos Para vivir en los enormes castillos de sus señores los caballeros Tal era el caso de Navarro Un paje que aspiraba a también ser un día caballero Está bonito Navarro regresaba de las caballerizas Cuando escuchó los llantos y gritos que provenían de la base de la torre Ramberto de Aragón salió de la torre apenas soportando el peso de la tragedia Que tenía a todo el castillo llorando amargamente Sin poder creer a Vininka muerta Navarro se acercó a los demás Pero inmediatamente recibió miradas acusadoras Para el castillo entero no había más culpable que el paje Por lo que él decidió huir Para no pagar con su propia sangre la muerte de su amada Además parte de su amor había sobrevivido Y tenía que protegerlo ¿Cuándo lo va a terminar tu papá? Así está desde que yo me acuerdo Dice que nunca lo voy a poder terminar Perdón, no quería molestar ¡Salga! Pero papá, ella solo estaba leyendo el libro Arránquese, arránquese ¡Ah, caray! ¿Qué pasó mi doctor? ¿A poco ya tan pronto acabaron? No, no, si no hicimos nada Creo que le caí mal Además con el niño ahí yo no puedo Que no se apure mi alma Tú con esta vida tienes solución, hombre Mira, necesito que me los atiendas un ratito ¿Está bien? ¡Come on! ¡Néstor! ¡Relax! Mira Nick se ve que trae hambre Vamos a echarnos un taco, Nick ¡Ándale! Mientras hay la muchacha te da un masajito ¡Array! Estás muy tenso ¿Por qué no me dices nada? Valery Ya ¿Me quieres cambiar el nombre? Tú eres como Valery ¿Y quién es esa tal Valery? ¿La quisiste mucho? Más que a nada No se me ponga triste, Néstor ¿Sabes? Ya viéndote bien eres muy lindo Te conozco hace unos minutos Y creo que nunca he conocido un hombre como tú Eso de escribir un cuento para niños Me gusta mucho Pero ahorita vas a hacerme todo lo que tú quieras O mejor yo ¿Documentos? ¿Vuelco a tu México? ¿Documentos? ¿Qué pasa? Él está aquí José Quiel ¿Quién es usted? Yo, niña, soy tu dueño Todo esto me pertenece Incluyendo a este bastardo You scum, son of a bitch Hoy te mueres Mira, linda A lo mejor lárgate El problema no es contigo ¿Pero qué le pudo haber hecho este buen hombre? ¿Buen hombre? Néstor ¿Cómo the fuck you do it? ¿Por qué no le cuentas lo de Valerie? ¿Por qué no le cuentas lo de mi mamá de esposa La que hiciste tú y el Ola asesinaste Para que no pudiera ser mía otra vez? ¡Papá! Es de aquí él Llama a los muchachos para que saquen a este loco Pero, Celeste ¿Qué cosas dices, hombre? Don Ricardo es el patrón Y está en todo su derecho Mira, niña Lárgate Si no quieres morir Tú también ¿Tú la mataste? No Entonces, ¿por qué te estuviste escondido Todo este tiempo como cucaracha? ¿Por qué la policía de ambos lados te anda buscando? Me lo quieren quitar A veces hay que sacrificar muchas cosas Para mantener puro lo que vale la pena en esta vida De ese amor prohibido Que tan sucio pudo haber juzgado usted y los demás Surgió un hermoso fruto Que Néstor ha protegido entregándolo todo Carajo Me salió poeta esta puta ¿Cómo eres ingenua? ¿Cómo puedes llamar amor a eso? Además, ¿qué fruto podría haber? ¿Quién es este niño? ¿Por qué tiene tanto parecido? ¡Vamos, patrón! ¿No lo va a dejar escaparse otra vez? ¡Háganlo por su difunta! ¿Por qué no le preguntas a Ezequiel si no sabe él quién mató a su esposa? Durante mucho tiempo me escondí para evitar este momento Y no dejar tan solo a mi hijo Pero ya no puedo seguir así Estoy cansado Nicolás Toma tus cosas y vete ¡Pero papá! Vete Estoy listo ¿Ezequiel? ¿Ezequiel? ¿Entonces por qué vino él aquí A pedirte ayuda? Pues es que este... Este... Pues ¿por qué mejor no le pregunte a este móndrigo? ¿Estás loco? ¿No velo nomás? Yo solo estoy viendo a un hombre Que no ha dejado de amar Váganse Don Ricardo te prefería Y Valeria te amaba Y no lo podía soportar Vamos Vamos Al final Ramberto de Aragón comprendió que Navarro hubiera dado su propia vida por la de Vininca y desahogó su ira y dolor sobre el vil escudero que había causado la tragedia. Navarro contempló por última vez el castillo de su señor, no con la tristeza del desterrado, sino con la alegría de atesorar en su corazón viejos y felices recuerdos. En el camino, Navarro encontró un nicho con una virgen y se arrodilló frente a ella, sujetando la espada a regalo de su señor. Gracias por convencerme de hacer el libro, pero no creo que sea muy comercial. ¿Pero qué importaría eso ahora? Tienes razón, pero hay tantas cosas que quisiera hacer. Yo también, Néstor. ¿Te termino de leer el libro? Navarro lazó la cadena de Vininca en su cuello y se despidió para siempre de las tierras de su amada. Navarro montó su corcel y galopó hacia su destino, esperando encontrarse un día con un hijo orgulloso de tener un padre que enfrentó mil batallas como el más grande caballero. Y no le da, no le da, no le da. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.